Los precios al productor en la eurozona subieron en agosto 5,0% mensual, acumulando un aumento anual de 43,3% desde su lectura anterior que fue el 38%. Los precios de la energía aumentan 11,9%, los bienes de consumo no duradero 0,9%, los precios de bienes de capital 0,3% y los bienes intermedios 0,1%. El Banco Central de Australia subió la tasa política monetaria de 25 puntos básicos, dejándola en un 2,60%. Es su máxima tasa en cerca de nueve años, lo que ha sorprendido al mercado debido a que esperaban un aumento de 50 puntos básicos y no de 25. Recientemente el banco había señalado la posibilidad de reducir el ritmo de subidas en algún momento, pero los mercados habían apostado por una subida de medio punto esta semana. La inflación de Tokio fue de 2,8% anual para el mes de septiembre y sin contar alimentos frescos y la energía. Los precios en el capital del Japón aumentaron 1,7% anual. Además, el gobierno japonés estaba promoviendo un alza en los salarios para el próximo año para compensar la inflación que se estaba observando. La tasa representativa del mercado del día se ubica en 4,545,66 centavos de peso. El euro, el dólar, le da un respiro a la sociedad colombiana. Y el euro se cotiza en 4,438,38 centavos de peso, también con tendencia a la baja. El petróleo se ubica en 2,83,19 centavos de dólar, con tendencia a la alza. El café, con tendencia a la baja, se ubica en 2,86 centavos de dólar la libra. El carbón se ubica también en la baja, con 403 dólares hacia la baja también. Por su parte, otros indicadores a esta hora muestran cifras positivas, como es el caso de el euro, quien tiene un buen comportamiento a esta hora. Es el indicador más importante en este momento, es 234,395,72 pesos se cotiza.